¿Qué es el empecinamiento de Filoctetes? Hace poco he leído un pequeño ensayo de vuestro Fernando de Sabater, en donde hablaba del empecinamiento de Filoctetes, y decía que le hacía recordar a esos viejos judíos milagrosamente escapados de los campos de concentración, que 40 años después negaban la amnistía a sus verdugos. Yo creo que lo importante ahora es revalorizar y seguir insistiendo en el valor del juicio. Esto es realmente importante. Esto que ha pasado, criticable por más de un concepto, desde mi punto de vista, bueno... Usted lo ha demostrado con su dimisión. La crítica, bueno, la he demostrado con mi dimisión. Esto, bueno, ya es historia antigua y es irreversible. Lo que tenemos que seguir defendiendo es el valor de este juicio que no se va a cambiar por un decreto ni por una amnistía. Esto está en el mundo entero. Gracias. 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 Gracias.